En Te Presento A conversamos con Lisandra Teresa Ordaz Valdés, una de nuestras más encumbradas deportistas pinareñas y cubanas, maestra internacional absoluta y de eso vamos a hablar también en la entrevista. Pero antes, yo quiero retomar, Lisi, el tema de los entrenadores. Hablábamos de gol, hablábamos de quinito, pero no podemos dejar de mencionar a alguien que te tiene un aprecio tremendo y que yo lo considero como un padre importante del ajedrez pinareño. El profesor Crulli. Así es. Y no solo es un padre del ajedrez pinareño, lo considero mi segundo padre. Ha estado conmigo ahí, como dice el buen cubano, al pie del cañón. Empezamos cuando yo estaba en la secundaria, llevamos más de 20 años juntos. No tenemos problema con eso. No, no, no hay ningún problema. Porque podemos decirle a alguien y nos van a decir, parecen de 24. No, pero lo que quería decir es que es toda una vida a su lado, ¿no? De quien he aprendido muchísimo, una persona muy consagrada al ajedrez, entregada por completo al ajedrez. Y desde que nosotros iniciamos fue química al momento, es decir, nos entendimos perfectamente. En ese entonces, en la secundaria, era cuando se recibían las clases en doble sesión, en la mañana y la tarde, y nosotros entrenábamos en la noche, en mi casa. Y están, a cada rato nosotros recordamos, mi padre dormido en la sala o en el comedor, esperándonos, y a veces nos agarraba a 12, 12 y media de la noche. ¿Qué sacrificio? ¿Qué entrega? ¿Qué entrega? Y todos los días, y eso no lo hace cualquier entrenador. Ese compromiso, así, prácticamente empezando, ¿no? Y él, mío aculloso, siempre recuerda, ¿no? Que le decía a mi papá, yo voy a trabajar con ella y voy a hacer todo lo posible porque esté entre las 10 mejores ajedrecitas del país. ¿Lo cumplió con crece? Sí, y el día que yo logré el título de maestro internacional, bueno, la primera persona que se lo dediqué fue a ella. Es decir, parte de mi estilo de juego, de mi forma de ser en el ajedrez, de las decisiones que he tomado en el transcurso de mi carrera deportiva, se las debo a ella. Muchos piensan que el ajedrez es un deporte muy pasivo, que es solo mover fichas, pensar estrategias, qué va a hacer el otro, pero no es así. Sí, lleva preparación física, lleva estudios y lleva agresividad. Y preparación psicológica. Un día me dijiste que estabas trabajando en la agresividad y yo me quedé así, bueno, siempre cada vez que tengo algún problema, converso con tu padre, que es una persona excelente. Y me decía que sí, que era algo que te habían impuesto, que tenías que ser más agresiva a la hora de llevar las partidas. Cuéntame esto, cuéntame estas dinámicas que pocos saben de la ajedrez. Sí, es que los que me conocen, que están un poco más directamente en mi círculo personal, dicen que soy una persona demasiado noble, demasiado sentimental. Y aunque uno no quiera, de cierta forma eso influye en el resultado deportivo. Porque hay momentos como que se está hablando un poquito el corazón y no, esa agresividad nunca lo puedes perder y menos frente a un tablero. Cuando estás luchando por alcanzar metas altas, cuando quieres romper récords, como en este caso, cuando en una etapa de mi vida me propuse llegar a los 2.414. Es decir, eso no se logra simplemente sentándote frente a un tablero y pasando las jugadas. No, eso lleva todo una estrategia global que implica lo que es la preparación técnico-táctica, la preparación psicológica, la preparación física. Muchos cometen el error de pensar que el ejercista no necesita hacer ejercicio físico. Pero, ¿cómo va a ser? Si en la actualidad tú puedes estar jugando una partida de 7 a 8 horas. Tú estuviste 5 horas entre la rusa, 5 horas y media sentada. Entonces, imagínate ese desgaste intelectual, ese desgaste físico, esa postura de estar 5 o 6 horas sentada frente a un tablero durante, no sé, un torneo de ajedrez que dure 7 días. Entonces, si no tienes esa preparación física adecuada, dicen los especialistas que en los momentos críticos de la partida, cuando hay apuros de tiempo, siempre sale a relucir. Entonces, pienso que sí, que es importante incluso hablar de estas cosas con los niños que están empezando, que se están iniciando en este hermoso mundo del ajedrez. Porque en más de una ocasión he escuchado eso y sí realmente es un error, ¿no? En mi caso personal, por etapas, soy cumplidora, si debo decirlo. Pero en otras no me he portado muy bien y entonces... ¿Has saltado la física? No, y no solo la física. Yo creo que la psicológica también es importantísimo. Cuando tú te enfrentas a un torneo que ya tú sabes, ejemplo, en este caso torneos cerrados que ya tú sabes con los que tú vas a jugar, ese componente psicológico de conocer a tu rival, de cuál es su estilo de juego, cuál es su personalidad, cómo él responde ante determinadas situaciones que se pueden dar en el juego. Eso es una información importantísima a la hora de tú armar tus estrategias, a la hora, ejemplo, de tú decidir qué apertura o qué defensa vas a jugar contra él. Entonces, es un trabajo que lleva tiempo de mesa, como decimos así, de pensar, de proyectar para entonces después actuar. Una vez me dijiste que eras tu propia entrenadora. Sí. Es decir, que haces la dualidad. Y eso me trae mi siguiente pregunta. ¿Cómo lograr desligar la atleta y poner en juego la entrenadora que analiza desde otra óptica la partida que hizo mal la atleta? Por ejemplo, vamos a la partida con la rusa. ¿Cómo criticarte fuertemente? Que sé que lo haces y a veces yo creo que eres demasiado parecido a contigo. Esa jugada que te pudo haber costado estar en la siguiente ronda. ¿Cómo desligar eso? A ver, es sumamente complejo. En este decursal de los años he aprendido a que entre esas dos personas, Lisandra como atleta, Lisandra como entrenadora, exista un equilibrio. Eso es lo primero. Hay que partir de ahí. Ejemplo, en esta experiencia, la que acaba de culminar en la Copa, en la que me estás preguntando, recuerdo el momento justo en que hice el error. Es decir, un Torre Petrón ha jugado muy mal. Antes tenía un F5 que era tablas. Estaba la tabla ahí. Era la tabla. Yo estuve siguiendo la partida. Yo estaba, ¿se acuerdan? En el técnico. Problemas personales y eso. Y estaba haciendo la partida. Y le escribí a tu papá. Y le decía, estamos muy bien. Me decía, no, no me digas nada que tengo los nervios. Tengo los nervios por el techo. Sí, sí. A contratiempo porque tenía que sacar el artículo del periódico. Y entonces, en ese justo minuto, son muchas las emociones encontradas. Entonces, ahí es donde entra Lisandra como entrenadora. Es decir, tratar de hablarle a esa Lisandra atleta que sabe que se equivocó, que sabe que a ese nivel es muy difícil, que no aprovechen ese tipo de error. Y después, salir, saber, ser consciente de que muchas personas te estaban siguiendo, de que muchas personas desde el inicio te estaban apoyando. Y fallar en algo tan, vamos a decirlo, elemental. Es decir, tiene un impacto de momento negativo en la parte de lo que es psicológica, en ese compromiso de tú como atleta. Y cuando yo llegué a la habitación, la que entró por esa puerta fue Lisandra, la entrenadora. Fue Lisandra, hablándole a la otra Lisandra, pero también analizando de por qué. Creo que, y lo dijo Capablanca, de las derrotas donde más se aprende. Entonces, siempre trato de ser muy autocrítica, pero ser realista. No perderme en los extremos. Y ya uno se va conociendo. Entonces, como que dice la frase, la práctica es el maestro. Y me siento bien, me siento bien en ese proceso. Y es una experiencia que me gustaría después transmitir. Es decir, de más adelante, poder trabajar con un grupo de niños. Creo que ese es uno de mis sueños inmediatos. Hay algo que es fundamental con esto que me decías. Se demostró, una vez más, que Lisandra Ordaz tiene nivel para competir en lo más alto. ¿Consideras que estás en condiciones de llegar, de que la Federación Cubana te tenga en cuenta a la hora de codearte al más alto nivel? Que en este caso, nadie duda que estén en Europa y las asiáticas. ¿Piensas que ese salto lo necesitas desde el punto de vista profesional? Sí, es que estamos hablando que es imposible llegar a ese nivel de élite sin participar en los eventos principales. Es imposible. Al año ellas juegan más de 500 partidas. O sea, cuando vamos a las estadísticas, aunque llegue un momento que sí que tú juegas un buen ajedrez, la práctica, esos momentos claves, como te estaba diciendo, del apuro de tiempo. ¿Cuántos apuros de tiempo no ha tenido en su corta carrera? Y estamos hablando de un ejercista que está en los 20 y pico de años. Es muy joven. Es muy joven, pero desde muy joven se ha acodiado con los mejores. Entonces, nosotros, el ajedrez cubano tiene mucho talento. Es impresionante. Incluso del país del continente americano, somos el país con la mayor cantidad de grandes maestros, tanto en el femenino como en masculino. Solamente comparar, ejemplo, Cuba tiene nueve grandes maestras. ¿Cuál es la población de México? Son millones y millones. Y todavía el día de hoy, en el año 2023, no cuentan con una gran maestra. Entonces, somos potencia en el área, pero necesitamos los espacios, necesitamos la oportunidad de poder jugar en esos eventos tan importantes. No solamente puede ser mundiales cada dos años, una olimpiada cada dos años. No, no. Necesitamos abrirnos puertas y si no toca la generación nuestra, por lo menos a los que están viniendo, a los que están surgiendo y que van a ser los nuevos campeones, los que van a representar a nuestro país. Y esa es una deuda que tiene el INDE con el ajedrez cubano. En Cuba hay una rivalidad tremenda en el ajedrez femenino, al punto de que en tu larga carrera deportiva solo te has podido coronar en una ocasión campeona nacional. Y fue luchando, no fue fácil, ni mucho menos. Esta última vez estuvo cerca, también estuvo cerca, pero has tenido rivales muy grandes. En el caso Maritza, que es una consagrada, Oleini, que me alegró mucho, ciertamente, que hubiera sido la campeona. Primero porque le tengo muchas simpatías por su historia de vida. Y segundo porque no la conozco personalmente. Es mitad pinareña. ¿Sí? Ah, no sabía eso. Sí, su papá es pinareño. No sabía eso, pero me dio satisfacción. Quería que ganara la mía, pero me dio satisfacción. ¿Cómo es esa rivalidad entre las mujeres cubanas? ¿Cómo es esa rivalidad de ustedes? Bueno, primero, es una rivalidad sana, que disfrutamos tanto nosotras como el público, los entrenadores. Es un show. Es decir, cuando empieza una ronda en el femegino, tú sabes, como decimos nosotros, va a haber sangre. No son las tablas típicas como en el nacional masculino, que son más pasivos. No, no, no. Las mujeres, pa'lante, pa'lante y pa'lante. Y bueno, sí, yo empecé a muy corta edad en jugar los nacionales femeninos. Tenía, mi primera vez, tenía tan solamente 15 años. Una niña. Fue la primera vez que jugué contra una Marisa, contra una Vivian, que en ese entonces fue la partida más larga del torneo, 125 jugadas. Estuvimos de la tarde hasta la noche jugando. Un final de caballo, ¿recuerdo? Y ella tratando de ganar y yo, tranquila, ahí, bueno, logré las tablas. Ah, bien. Pero fue una muy bonita experiencia. Después quedé en segundo lugar en ese nacional. Después obtuve varios resultados de tercero, segundo, pero no he llegado al primero. Y no he llegado al primero. Y esa presión de que tú quieres cumplir contigo misma, pero quieres cumplir con tu familia, con los que te siguen. De ser la mejor ajedrecista cuando tú miras el elo. Exactamente. Y entonces, la maestra internacional absoluta de tener varios plus, que me imagino que desde el punto de vista psicológico, con esto también tienes que lidiar. Exacto. Pero lo que muchos no saben es que yo estuve seis años sin jugar los nacionales. Es decir, cuando yo logro después el título de gran maestra, a poquito tiempo, por cuestiones personales, estuve en ese tiempo sin participar en nacionales. Y después regreso, es decir, en el año 2020 es cuando juego mi primer nacional siendo maestro internacional absoluto. Y es el que logro ganar, un nacional muy luchado de principio a fin, como es costumbre. Claro. Como es costumbre. Y después entonces llega el del 21, no hubo por la pandemia. Y 22 y 23 estuvimos ahí a punto, en la última ronda, bueno, cosas que suceden en el mundo del deporte. Pero que he aprendido muchísimo. He aprendido muchísimo. Y te digo, el ajedrez femenino tiene para dar más. Y creo que por ahí vienen proyectos buenos con el ajedrez femenino. Y estamos demostrando de que somos potencia en el área, pero nos tienen que dar las oportunidades. Y bueno, vamos a seguir demostrando que el ajedrez femenino es combativo desde todo punto de vista. No solo en el tablero, sino fuera del tablero. Yo tengo muchas personas que en estos días he tenido que escribir mucho sobre ti, he tenido que conversar mucho sobre ti. Y me dijeron, bueno, vas a entrevistar Alizandra, no dejes preguntarle esto. ¿Tienes pareja? ¿Estás casada? ¿Tienes novio? Las personas quieren saber esas cosas también. Bueno, a ver, me divorcié hace ya unos añitos. Estoy sola. Está soltera. Estoy soltera. Ya lo saben. Ya lo saben. Está soltera, pero centrada en el ajedrez. En el ajedrez, eso sí. Así que vamos a dejarlo, claro. Vamos a dejarlo ahí. En el mercado ahí. Pero casi siempre, al concluir las entrevistas, me gusta conversar en el diálogo sobre la pasión esta por este pedazo de tierra que nos agobia tanto, pero que a veces no podemos vivir sin él. ¿Has estado viviendo en México? ¿Has estado viajando el mundo entero gracias a la ajedrez? Entonces, tienes a alguien muy importante para ti, como tu hermano, que no vive hoy en Cuba. ¿Qué crees de estas distancias que cada día se hacen más y más largas? Sí, yo siento que todas las personas que de una forma u otra han vivido este tipo de experiencias, refiero a las distancias, saben que no es fácil. Son momentos duros, momentos en que te levantas y te preguntas ¿por qué? ¿Por qué? Por qué tanto tiempo separado de mis hermanos, alguien que es tan importante en mi vida y lo ves también para mi mamá, para mi papá. ¿Por qué el querer abrazar a mi sobrina y no estar ahí y no poder estar ahí con ella? Pero nos toca crecernos en ese punto. Y siempre he dicho que en el lugar donde yo esté, donde sea, aunque sea en el polo norte, es decir, Consolación y Pinar del Río siempre van a ser parte de mi esencia y Cuba. Es decir, me siento muy orgullosa de ser cubana. Cada vez que me preguntan digo, sí, soy cubana y con orgullo. Y sé que estamos pasando por momentos difíciles, momentos difíciles, pero la historia no se puede olvidar, las raíces no se pueden olvidar, es lo que me ha inculcado mi familia. Y el amor todo lo puede, el amor rompe las barreras. Siempre en ese sentido soy positiva. Recuerdo hace un tiempo cuando nació mi sobrina y no sabíamos ni cuándo la íbamos a conocer. Y me senté con mi mamá en el comedor de mi casa. Eso fue en el año 2022, enero del 2022. Le dije, mami, este año voy a conocer Isabela. Me decía, tú eras una soñadora. Bueno, y se cumplió. A finales de diciembre del 2022 participé en el Continental, en Ecuador, que tuve el segundo lugar y gané la plaza mundial. Y ahí la vi. Es decir que mi consejo es que no se deje soñar y que se ame. Con eso se puede lograr todo. Siéntete muy orgullosa porque Cuba entera te ama. Te siente así, como si fueras ahí de tu casa. Cada vez que hablan por el noticiero, cada vez que se escribe algo de ti, es como el orgullo de la isla. Y yo, no sé ni por qué me he emocionado tanto en este final, pero te quiero agradecer en nombre de todos los pinareños. Y gracias, gracias por estar. Gracias por esta hermosa entrevista. Y la verdad, no quiero perder el espacio para agradecer de corazón a todas las personas maravillosas que han estado ahí apoyándome. Siempre, siempre, ahora mismo en Bakú, recibir tantos mensajes lindos, tantas llamadas de personas que ni conocía, que no conozco, pero que sienten el ajedrez, que me sienten parte de su vida. Y yo creo que ese es el mejor regalo que nosotros podemos recibir después de estar dedicados tantos años a este deporte, ese reconocimiento del pueblo, ese amor de las amistades, de la familia, de todos. Y gracias por esta oportunidad de estar aquí contigo. Y tú sabes que eres muy importante para el ajedrez pinareño. Has estado con nosotros ahí siempre apoyándonos, al tanto de todas las informaciones. Y te lo dije una vez, era pieza clave, eres un pilar. Y gracias por todo. Gracias. Hemos dado un jaque mate al éxito aquí en InterPresento. Muchas gracias. El próximo sábado estaremos nuevamente con una invitada de Lugo. No le voy a adelantar mucho, pero solo le digo que es una mujer con una historia muy rica y la va a disfrutar también. Así que nos vemos el próximo sábado. Hasta pronto.